Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer manzana caramelada. Para eso necesitamos 3 manzanas, una pequeña cantidad de manteca y azúcar. Con estos simples ingredientes podemos preparar un producto muy delicioso y nutritivo. Para empezar con esta preparación, lo primero es pelar las manzanas con un cuchillo y limpiarles bien el interior para que quede todo bien limpio. Ahora que tenemos así de limpias nuestras manzanas, las cortamos en rodajas con un cuchillo. Así hay que cortarlas, de este grosor, todas las manzanas y después las ponemos en un tupper. Ahora cuando tengamos todas las manzanas cortadas de este modo, nos preparamos para el siguiente paso. Ahora ponemos el sartén a fuego mínimo, yo estoy usando una hoguera porque le da mejor sabor y además es bastante bonito ver como se hace con leña. Ahora ponemos las manzanas en nuestro sartén, a fuego lento. Ahora cuando tengamos todas las manzanas puestas en nuestro sartén, lo tapamos y dejamos que se ablanden y larguen todo su jugo. Cuando se están cocinando a un lado, hay que dar las vueltas y cocinarlas del otro lado. Así sucedidamente hasta que se cocinen y se ablanden todas. Cuando las manzanas se han ablandado, agregamos 2 cucharadas de manteca. Y dejamos que se derrita. Así va tomando el sabor de la manteca. Ahora cuando se haya derretido la manteca, untamos todas las manzanas con la manteca para que quede bien impregnada. Ahora espolvoreamos el azúcar y nuestras manzanas. 4 o 5 cucharadas grandes tienen que ser. Podemos ponerles más, pero quedan muy dulces. Ahora mezclamos nuestras manzanas con el azúcar y la manteca para que agarre bien. Y esto lo dejamos que se cocine todo. Lo importante acá es revolver constantemente para que no se nos peguen las manzanas y no se nos queme el azúcar. Y cada tanto, lo vigilamos y hacemos esto, hasta que se cocine y se haga todo. Y ahora que se ha derretido el azúcar y la manteca y se ha juntado con nuestra manzana, lo sacamos del fuego y lo dejamos enfriar. Esto debe ser hecho al mínimo, porque si no se nos quema todo y se nos vuelve horrible. Esto sirve para poner en panqueques o comer así solo, o en diversas preparaciones y obtenemos un producto delicioso. Al haber sido hecho con leña, tiene un sabor distintivo, ahumado. Además vemos como se cocinaba antes, cuando no había cocina. Y es bastante interesante ver como se preparaba. Gracias por ver mi video.